Hola Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a lo que es mi canal CryptoPlay Game Donde constantemente estamos subiendo videos de juegos NFT primordialmente De lo que son iDrops y también proyectos de criptomonedas A los cuales les podamos sacar algún beneficio totalmente gratuito en su mayoría Así que de plano pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente Día tras día Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un nuevo proyecto Es un iDrops de Overlay Pero vamos a ver un poco, una pequeña introducción de que es este proyecto en si Overlay está respaldado por los principales fondos criptográficos Incluidos lo que es Polychain, 1KX y Paraffin Overlay es un protocolo de futuro descentralizado Que permite a los usuarios alargar o acortar cualquier flujo de datos Con su token nativo o B Esto elimina la necesidad de contraparte Solucionando por completo el problema de liquidez Con su enfoque único Los usuarios pueden negociar mercados desde Bitcoin Hasta precios mínimos de NFT Índice de mercado de primera línea de NFT Hasta índice de volatilidad de criptomonedas Índice de relojes de lujo, etc Bien, amigos, habiendo introducido un poco sobre lo que es este proyecto de Overlay ¿Verdad? Su trasfondo, para qué sirve este proyecto Tenemos un nuevo iDrops llamado Tuna ¿Verdad? Como mencionan acá Vamos a traducir un poco El nuevo lanzamiento aéreo definitivo Vamos a ver un poco de lo que vamos a hacer en este proyecto O en este iDrops para poder entonces calificar en él Fíjense que dice que ahora que iDrops 1 está disponible para Overlay en iDrops Overlay Market Que es el market de ello, este, testnet Es hora de revelar un lanzamiento aéreo más grande Overlay iDrops 2 También conocido como el nuevo lanzamiento aéreo definitivo Tuna Si crees que tiene lo que se necesita Unase a Tuna de Overlay hoy Y aproveche la oportunidad de ganar puntos Perm Antes del lanzamiento de nuestra red principal Y el ido del token hoy Sumergete para más detalle Y menciona acá que los puntos Perm Los vamos a obtener intercambiando el token de prueba OBL En el market de Overlay Para poder reclamar el OBL Debemos ir a su Discord Ya vamos a hacer esos pasos Y reclamar los tokens a través del grifo del canal Klein Tenga en cuenta, esto es muy importante Que la FAO se ofrece OBL y Ethereum por gas En la red de pruebas de Arbitrum de Sepolia Esto quiere decir que nosotros vamos a utilizar tokens de Arbitrum de Sepolia Que son testnet totalmente gratuitos Nosotros no vamos a pagar nada Ni ningún tipo de fee Nos va a cobrar de nuestra billetera O aquí por el estilo Pero no, todo esto va a hacer es a través de prueba ¿Verdad? Por eso nosotros vamos a ir a su Fawcett Y vamos a obtener estos tokens totalmente gratuitos Nos menciona acá y nos recalca que podemos reclamar el token OBL solo una vez Así que debemos ser inteligentes No debemos perder todos los tokens que nos dan de una sola vez Sino que para maximizar la cantidad ¿Verdad? Que es una que menciona de hierba Pero de tokens ¿Verdad? Debemos operar inteligentemente E intentar aumentar nuestra pila de OBL Tanto como sea posible durante la competencia La cantidad de puntos Porn que vamos a obtener Depende de nuestras acciones Operar con frecuencia y hacerlo bien Será recompensado Pero intentar jugar con el sistema y elevar el comercio No, los puntos Porn se distribuirán todos los miércoles Así que esté atento a la tabla de clasificación Para ver cuántos puntos obtuvo Y su clasificación en la tabla de clasificación Bueno, para entender un poco Entre más participemos Más vamos a quedar en esa clasificación Y más puntos obviamente nos van a dar La campaña Tuna Que es del iDrop nuevo que ellos están mencionando Durará al menos una semana Eh, cuatro semanas, perdón Esto comenzó el primero de febrero Así que debemos asegurarnos de realizar algunas transacciones Ya que el 1.5% del suministro total del token OB Está reservado para este nuevo iDrop Entonces Los comerciantes inteligentes tendrán muchos tokens para ganar Para participar Acá están los pasos De todas formas lo vamos a hacer aquí mismo en el video Primero debemos ir a lo que es su Discord Así que vamos a su Discord Voy a hacerlo con ustedes ¿Verdad? Aceptamos la invitación Esperamos que se abra lo que es el Discord Acá lo que vamos a hacer es verificar Pero bueno, aquí lo dejamos simplemente en completado Nos vamos hacia el final He leído las normas Le damos enviar Vamos a JECK Verific Y le damos click a este stitch que está acá Para que nos habilite lo que son los demás canales Debemos irnos al canal de Klein OVL Pero también podemos hacer Acá colocar GM Para interactuar un poco Le damos acá en Klein OVL Le damos en Start Le damos acá en el 1 Y listo Nos vamos acá donde dice JECK OVL Y acá vamos a hacer Vamos a pedir lo que son los tokens como tal Aquí simplemente lo que vamos a hacer es Colocar barra Ponemos Fawcet Escogemos esta que se encuentra acá Y acá vamos a colocar lo que es nuestra metamask Ahora, ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Yo tengo para los iDrop Lo que es un navegador aparte Con un metamask aparte Exclusivamente para los iDrop Totalmente separado de los juegos NFT Igualmente para cada proyecto Yo le coloco un nombre diferente Que me dé una dirección diferente Entonces acá simplemente copiamos lo que es la dirección La pegamos acá Y le damos OK Como mencionan acá Ojo, como pueden ver Me ha enviado Lo que es 100 OVL Y 0.0069 ETH Puede tardar un poco De todas maneras vamos a revisar Porque antes de esto Obviamente como pueden ver No me sale nada acá Debemos irnos a lo que es Chainlist ¿Verdad? Para poder agregar lo que es Las redes testnet Debemos tener acá Colocado esto Incluye testnet ¿Verdad? O sea, colocamos acá lo que dice Sepolia ¿Sí? Y buscamos La que dice Arbitrum Sepolia Conectamos lo que es nuestra wallet Metamask A nuestra dirección Overlay Como pueden ver Le damos conectar Y ya aquí nos agrega Lo que es El nombre de la red Le damos aprobar Cambiamos a red Revisamos nuevamente Y como pueden ver Ya tengo 0.0069 ETH ¿Sí? Como nos acaba de mencionar acá Luego de haber anexado eso ¿Verdad? Nos vamos otra vez acá Bueno, o vamos a seguir los pasos Menciona que debemos operar En los mercados de Overlay Mail Market Entonces Damos clic acá De esta manera yo le voy a dejar Los links en la descripción ¿Sí? Esperamos que abra lo que es la página Conectamos lo que es nuestra wallet Metamask Le damos acá donde tenemos los tokens Siguiente Conectar Y como pueden ver Tengo 100 OBL Así que simplemente Aquí debemos hacer alguna operación ¿Verdad? Con estas Estas Estos tokens Ficticios Que están acá Simplemente le damos a cualquiera ETH ¿Verdad? Y debemos entonces Hacer una transacción Como Nos mencionó El POS Debemos ser inteligente Entonces debemos operar Con lo más bajo posible Yo recomendaría Uno o dos token ¿Verdad? Para ir interactuando Ya que nos dan 100 token De ellos ¿Verdad? Entonces nosotros Debemos interactuar Constantemente Constantemente Con lo que Esta Esta wallet Como tal ¿Verdad? Le damos aquí en aprobar Esperamos Transacción confirmada Como pueden ver Le damos acá Esperamos que Que se Termine esta barrita Ok Le damos en build Le damos en confirmar Will Confirmamos otra vez En la meta En la meta Más Cobra FI 1.38 Pero Este es un FI Ficticio Como pueden ver Y listo Ya nos ha bajado A 97.99 OEBL Esto es recomendable Hacerlo diariamente Por lo menos Una vez ¿Sí? Para entonces Ir teniendo Participación En lo que es El proyecto Como tal Seguimos Lo que es El POS ¿Verdad? Y aquí nos menciona Que debemos consultar La tabla de clasificación Cada semana En el ladderboard Si nos vamos aquí A la ladderboard Nos va a colocar Acá Todas las personas Que han estado Participando ¿Verdad? Y nosotros Vamos ahí Entonces Ir subiendo En el ranking A medida Que vayamos Participando En ella Obviamente Ahora Nos menciona Acá Que podemos unirnos A su campaña De Galce Para conseguir 42 puntos Extra Y la posibilidad De conseguir 100 USDT Si nos vamos A lo que es La campaña Galce Acá Nosotros Vamos a hacer Algunos tipos De Actividades Como tal Por ejemplo Debemos Seguirlos En Twitter Debemos Visitar Su página Web Debemos Darle Like A algún Tweet Que nos Redirija Y debemos Interactuar Con lo que es El token OBL Como ya lo hicimos Entonces De esta forma Si participamos Acá Vamos a tener Posibilidad De poder ganarnos 100 USDT Así que No está Nada mal Verdad Entonces De esta forma Amigos Nosotros Vamos a estar Participando En este Hydrot Aunque muchas Personas Piensen Que los Hydrot Son Perdida De Tiempo No Muchas Personas Se han Capitalizado Gracias A los Hydrot Entonces Por eso Yo Busco Algunos Hydrot Buenos Obviamente Porque No Todos Los Hydrot Son Buenos En Muchos Hydrot Scans Sin embargo Cuando un Hydrot Está sonando Mucho En las redes En los Grupos De Telegram O en los Canales De Telegram Entonces Hay que prestarle Atención Porque Seguramente Es un Hydrot Verifico Entonces Bueno Amigos Espero Que les haya gustado El video Si fue así Apóyeme Con un like Suscribanse Al canal Que me ayuda Mucho También Y dejen Algún Tipo De comentario Acerca De Este Mimo Proyecto De Algún Otro Proyecto O Juego NFT Que ustedes Quieran Que yo Traiga Acá Al canal Que lo Investigue Que lo Indague Y lo Pueda Compartir Entonces Acá Con Usted Sin Más Nada Que Decirles Me Despido Y Nos Vemos En Otro Video Video